¡Fuerte aplauso para Cata Reaño! Buenas noches, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Cata Reaño, es Reaño con E, y eso es un poquito complicado cuando uno tiene que crear las redes sociales porque, pues, en Internet no existe la ñ. Entonces, mi apellido queda como, para que me sigan en revés, Arroba Cata Reaño. Dios sabía que yo iba a ser comediante. Pero bueno, sí, Dios tiene como ese sentido del humor. Hay cositas en la vida que a uno a veces le sacan como ese reano que uno lleva adentro, ¿cierto? Como ese geniecito. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho comprar ropa porque es que, a ver, como ustedes pueden ver, yo cultivo lo que es la curva, ¿cierto? Aquí hay mucha plata invertida en alitas, empanadas, hamburguesas, pero después me toca salir a vestir lo que ya me comí. Entonces, me toca hacer, pues, como todo un ritual espiritual, conectarme con la madre tierra y salir a la selva de la moda a tratar de buscar un pantalón. Eso es lo más difícil porque, pues, aquí mis limoncitos, pues, no crecieron, pero abajo estoy muy bendecida. Entonces, yo llego, por ejemplo, a la primera tienda y empieza uno a husmear, ¿cierto? Todo disimulado. Y llega la niña, ay, buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar? Y uno, ay, sí, estoy buscando un pantalón. ¡Para usted! ¿Perdón? O sea, estúpida, ojalá se caiga en la bodega y se ahogue con todos los pantalones. Seis, queda uno como con el chakra cojo, ¿cierto? Entra uno a la segunda tienda, va directo uno a las tallas plus size, porque uno ya sabe dónde pertenece. Entonces, bueno, está uno husmeando, ¿está? Y llega la niña, ay, buenas tardes, ¿en qué le puedo colaborar? Busca un pantalón para mí. Claro que sí, ¿qué tallita buscaba? Y uno todo disimulado. Seis. ¿Qué, perdón? Entonces, seis. Dieciséis. Los de la tienda del frente, no te escucharon, lo puedes repetir más duro, por favor. Y obviamente la tienda está llena de niñas, pues, divinas, flacas, hermosas. Entonces, pues, todas empiezan a sufrir, ay, no, ay, no, una niña talla, dieciséis, gordita, ¿qué vamos a hacer, auxilio? No. Y la última tienda, entonces ya está, pues, la niña que le quiere ayudar a uno, ¿cierto? Entonces, entra uno, ay, sí, ven, haz un pantalón para mí. Ay, claro que sí, ¿qué tallita? Seis. Seis. No, pues, si me va a traer un seis, tráigame dos, uno para cada pierna. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, hoy tenemos humorista, habla con Cata, Gabriel, a ver, comunicadora social, tienes ya varios años como stand-up comedy, ¿qué más has hecho por ahí? Ya me quedé sin palabras, ¿qué más has hecho en la vida, Cata? Yo he hecho de todo, pues, como, no sé, como dice el dicho, que el país ha siempre se echado para adelante, yo he hecho para adelante, para adelante, para adelante, y a veces pienso como que, ay, pues, estoy echando para atrás, porque he hecho de todo en la vida. Y además estás muy joven. Cata, nos contabas que tu apellido es peruano, ¿tú eres de algún vínculo? Mi papá, mi papá es peruano, sí, mi familia es toda una mezcla de, mi papá es peruano, mi mamá es bogotana, hemos vivido en Medellín 20 años, entonces yo ya, pues, el país nace donde quiere, entonces yo ya soy paisa. ¿Y ya has ido a presentarte a la humana República del Perú? No, no he ido, no he tenido la fortuna de ir a mi otra madre patria. Te vimos en internet en una de tus andanzas haciendo stand-up comedy en algún bar de la ciudad de Bogotá, ¿cómo ha sido eso de despegar? Uno arranca, de pronto, uno le dice, es que usted es muy charro, usted debería hacer stand-up comedy, se enfrenta de pronto a un círculo de amigos o la familia, pero la primera vez que te presentaste en público, ¿cómo te fue? Eso fue así como súper, bueno, con una amiga que, con ella tengo un proyecto también de comedia que se llama Paisas echadas para atrás, precisamente, ella fue la que me invitó, me dijo, Cata, voy a hacer un curso, ¿por qué no te metes? Y yo, ay, no, qué perezo. Y mi mamá, vaya, que usted es muy charra, vaya, yo le pago el curso, vaya. Y nada, pues, era un taller de tres días y al final, pues, como para graduarse uno del curso era básicamente pararse ahí en el Blue, que es una discoteca que queda por el poblado, y nos daban tres minutos para decir lo que habíamos desarrollado durante el taller. O sea, a la hora del improvisado, pues, a tirarse al agua. Entonces, pues, se suponía que llevábamos tres días planeándolo, pero realmente, pues, yo nunca me había parado en un escenario, pues, a contar una rutina de esa manera, ni nada de eso. Entonces, yo estaba, busqué, ese día busqué todas las excusas para no ir, traté de inventarme que estaba enferma, de todo. Pero, bueno, allá me paré y, como siempre, con nervios, porque hasta el sol de hoy uno siempre se para con nervios, pero toca lanzarse al agua. Y el día que se le acaban los nervios, más bien se va retirando. Sí. Por ejemplo, en este caso, ¿dónde tendrás nervios en la próxima ocasión? ¿Dónde es tu presentación? En la próxima, bueno, este mes tengo un open mic el 27 de marzo en la bodegueta, pero los invito súper especialmente el 2 de abril, el show de Paisas Echadas para Trás. ¿Dónde es? Es en Casa Teatro El Poblado. Muy bien, allá te acompañaremos. ¿Y tus cuentas en redes sociales? Me pueden encontrar como arroba catarreano. Catarreano. Muchas gracias. Y, bueno, como les estaba contando, los Paisas Echadas para Trás, siempre estoy buscando trabajo. Y mi trabajo soñado, yo ya me di cuenta cuál es. Yo quiero ser de esas personas que hacen los doblajes en las películas, pero no como los doblajes de ahora que son así superplay. Esos doblajes que uno los escucha y uno dice, este man llega a la oficina en pijama, en babuchas, porque hablan como si estuvieran dormidos, y realmente, pues, uno no sabe qué es lo que están diciendo. Y siempre uno se los encuentra en Discovery Channel, en Nat Geo, ¿cierto? Y cuentan unas historias. Por ejemplo, yo no sé a los gringos cómo se meten en las situaciones más exóticas de la vida. Se van de vacaciones y empieza la señora, pues, a contar su testimonio. O yo estaba nadando tranquilamente en el mar, cuando de repente sentí que algo agarraba mi pierna y me haló hacia abajo y, oh, Dios mío, yo solo pensé, oh, ¿quién cuidará al pequeño Joe? Y en ese momento un pez globo entró a mi boca. Señora, ¿usted dónde estaba metida? Por Dios, como que un manatea asesino, o sea, un pez globo. ¿Dónde consiguen estas historias? Y lo mejor de todo es que, pues, obviamente, está el pequeño Joe, que es el, digamos, como por excelencia, todas las familias gringas tienen un Joe, ¿cierto? Está el pequeño Joe, que va a perder a su madre en las fauces de un manatea asesino. Está el G.I. Joe, que es el nuevo novio de la Barbie, porque, pues, en fin, es otro cuento. Y, pues, obviamente, está el maldito Joe, el de las películas de acción, ¿cierto? Ese man siempre sale, oh, como un demonio, Joe, te voy a matar, eres un maldito bastardo. Pero, por Dios, ¿de dónde sacan? Entonces, yo me puse a pensar, bueno, de pronto es que el Joe es como el Brian nuestro, ¿cierto? O sea, puede ser que el pequeño Joe, al perder a su madre, pues, no tuvo acceso a los juguetes tradicionales, como el G.I. Joe. Y creció y se convirtió, pues, en el pillo del barrio, ¿cierto? Como el ladrón de confianza, de la cuadra. Y, pues, sí, cuando se dio cuenta, ya era el maldito Joe, el que le decían, oh, como un bastardo, eres un bastardo, te voy a matar. Y, bueno, así como los gringos tienen su Joe, nosotros tenemos, pues, nuestro Brian y tenemos que aprender a amar a nuestro ladrón de confianza. Si ustedes saben cuál es el de su cuadra, invítenlo a un tintico, invítenlo a un cafecito, un pancito. Ellos trabajan también muy duro, ¿cierto? Triunfar en este país no es fácil. Los paisas, pues, echando para adelante, a veces echamos para atrás. Entonces, bueno, identifiquen al Brian de su cuadra e invítenlo a un tintico. Muchas gracias. Muy bien.